Lo que pasa es que hablar de poesía como género literario importante no solo que es una herramienta extraordinaria, sino que a mi me da vergüenza delante de ella porque ella tiene una pluma excepcional, yo lo digo hoy no porque esté acá la leo, la sigo, leo sus poesías de tiempos atrás entonces cada vez que yo escribo y pienso en mi querida Aida, digo no, pero vamos a hacerlo con Sortino juntos la poesía de las pocas cosas que todavía me conmueven el poder de las palabras, pero me gusta mucho más pero superada esta inhibición que me provoca tu grata presencia vamos a intentar de hacer algo la letra es tuya, tío si, esto tiene una pequeña historia una historia que tiene que ver con la política con los acercamientos que provoca esta política en la que uno no cree, ¿no? entre ellos con Carlos con Carlos nos conocimos personalmente más allá de con las vidas públicas decían que nos conociéramos extra frontera nos conocimos tomando un cafecito acá, no más, saca la vuelta en 8 y 47 después de la derrota del 15 claro a ver qué iba a hacer yo a ver qué iba a hacer yo y me interesó saber qué iba a hacer él y ahí nos encontramos, empezamos a conversar para amortiguar un poco el golpe, golpe duro que en ese momento no se percibía con la dureza que tiene hoy y a partir de ahí empezamos a tener conversaciones a forjar una amistad que creo que hoy es fuerte y está consolidada, cosa difícil en el sistema político nuestro y él venía leyendo lo que yo venía escribiendo yo descubrí en las redes, gracias a ellos a mis alumnos que me insertaron en esto una forma distinta de expresar poesía escribí siempre, prosa siempre pero a través de las redes me di cuenta que habría que sintetizar el poema que había que sintetizar ese talento que uno podría expresar a través de lo que antes era la pluma y tomé una forma nueva hasta la gramática se modifica en las redes lo que antes era Federico García Lorca la consulaste el poema es hermoso y lo tenés que reducir a dos renglones a 140 caracteres tal cual, tal cual y lo fui haciendo, lo fui largando a él lo leyó sin yo saber que leería le fue gustando y me decía un día mirá, yo compongo yo hago música ¿te animás a hacer algo? y como uno a la larga es un aventurero vos mal me presentaste como un intelectual yo apenas soy un atorrante ilustrado a partir de ahí me decía ¿te animás? yo soy un talento si a vos te gusta igual entonces un día a la casa y bueno, me gusta lo que hace o el compositor toca la guitarra y demás y para mí me dio un sueño que aquello que yo escribo en mi soledad en la nube primero allá en el jardín en el paraíso de Góner y ahora acá en la nube que alguien le ponga música y sea un tipo sano como uno me parecía extraordinario igual si hubiera sido Jimmy Entis hubiera aceptado digamos pero bueno y así nació y un día me dice vamos Arturo Segui que van a inaugurar unos compañeros y amigos reinaurar un centro cultural sueños del sur pero así como les cuento y terminamos actuando porque alguien nuestra productora Alejandra Efe dijo ellos uno recita y esto toca la guitarra y bueno estaba este y Lupe Tarragorroz la madre actuaron cantaron y terminaba terminaba en el reestreno resulta que nos tenían reservado para el final pero totalmente sorpresivo y voy a contar una linda anécdota que tiene que ver con todo esto porque si no voy a tomar la palabra yo no me voy a encantar cuando terminamos explicamos un poco como nos conocimos no teníamos ni nombre digamos no teníamos ni identidad éramos dos locos que se conocieron bien y cuando termina todo la verdad que salió muy bien la 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 y la mamá nunca me acuerdo su nombre pero es una de las cantantes más importantes Perla Perla se me acerca me dice me gustó todo pero lo que más me gustó de lo que hicieron es el formato que tiene perfecto primero tuve que averiguar que era formato pero no no bueno pero ahí está la mejor cosa la gente que se acerca no tiene que escuchar la mirada así arrancamos así arrancamos mis poesías son como cualquier poesía digamos son sentimientos etapas historias y él le pone música escuchamos somos todo oídos tú dirás yo digo lo primero que que uno trata de escribir son sentimientos digamos y a mí se me ocurrió una vez dedicarle al barrio yo soy un hombre de señora un hombre de nostalgia alguien que se alimenta de la nostalgia por una historia ya pasé los 70 chicos así que te imaginas que tengo para contar y dice así barrio que tenés el alma inquieta de un morrión sentimental solar de nuestros pasos escuela de bicicletas cadena con eslabones de solidaridad vecinal amante del mate del mandado y del asado rincón de los secretos cómplice bendito de pecados naturales nido primario de romances y amoríos inspirador de la cultura saguanera guardián de la pelota y hacedor de camisolas barrio barrio barridor de clubes infinitos pista de danzas cumpleañeras y carnavales de agua con color volveremos a pasear por tus aceras volveremos a rociar el pasto con tus flores cuidaremos la esquina como un templo cenaremos por las noches en tus veredas para nuestros hijos para los hijos de nuestros hijos te prometo ciudad de mis entrañas barrio a barrio desde acá desde el cordón de la veredad no, no ese me intervino lo estemos haciendo porque además me gusta y me puse hace mucho y lo diriste y esto todo después del 2015 no hace tanto no, hay algunos que son pero vos los escribiste para que algún día para mí para mí y él lo siga leyendo yo lo tiro por Face yo me enamoré del Face más allá de las terribles críticas que sufre porque a través del Face yo me he reencontrado con historias personales familiares de amistades muy fuertes yo hoy estoy hablo a Nicaragua porque se acordaron de mí a través del Face hace tres años justo cuando el delincuente Daniel Ortega está robando la buena revolución sandinista esto lo digo porque fui protagonista y yo sé en qué vereda estoy cuando me paro en esto así que sí algunas cositas todo lo hacía por Face bien bien ahí está y lo sigues lo seguís haciendo bueno tienen presentaciones cómo viene la agenda ahora no tenemos fecha cierta todavía están buscando hay tres o cuatro que están por por ahí por concretarse por confirmar qué fecha vamos pero para acá en La Plata en La Plata hay uno en Buenos Aires que Tieto todavía no sabe pero después se lo digo ¿cómo fue? yo si yo todo lo que sea actividad dale que va es la vitalidad claro bueno el que me conoce sabe sería imposible ahí tenés otro ¿no? sí nosotros tenemos todo armado pero acá vamos a dale a correr cultura popular con tango y folclore sembraremos el placer que las paredes nos marquen como espejo un muralismo genuino ver en las calles sus murgas pariendo carnavales recitales de bandas nacidas y criadas en las plumas platenses los versos y las prosas que alimentan cada cuadro empiturado cada escultura seductora en la sala y en las plazas noches embriagadoras con melómanos adictos que bailen los tablones que el ballet asore el escenario el drama y la comedia hermanados en un teatro de arte puro la garganta lírica de las óperas almibará los sentidos ciudadanos de sus pioneros adoquines brotarán la música y el canto el baile y la danza todos los días de sus vidas reflejarán un arco iris de cultura colorida los barrios serán cultivo e inspiración vamos por una ciudad cautiva del arte popular la plata ciudad la plata cultural buenas noches con el dios tango buenas noches con el dios folclore buenas noches con el noce de las sonrisas pero bueno la ciudad cultural esta la hice cuando fui candidato tan lejos la ciudad de la cultura o no por eso es un desastre por eso digo mala praxis y por eso también se refleja mucho esto de la nostalgia claro pero cuando mi paso por la función pública vos te tenés que acordar digamos segundo cargo de importancia por graficar de alguna manera la provincia de Buenos Aires entre las cosas que me tocó no solo la intervención del teatro argentino sino rearmar lo que hoy es un barrio cultural lo allá de Merida en ese momento no existía estaba había derrapado todo todo y encima cuando yo recibo la orden del gobernador de solucionar ese problema la resistencia más fuerte era de los vecinos que tenía su motivación pero bueno dejamos la semilla ahí se pudo hacer y hoy está eso que todavía sobrevive por eso hablo de esta nostalgia para mi la plata era cultura de hecho era ese el eslogan la plata es cultura a unos votitos sacamos por las 10 lucitas así que y claro te imaginas 10 mil votos sin plata es una fortuna por eso al día de hoy te llaman de todos lados rebotan como pero digo entonces esta de cultura popular que está de la ciudad de la plata porque por suerte me encuentro con Carlos que él sabe que con la música hace exactamente lo mismo yo creo profundamente en un pueblo poeta pueblo que recibe la poesía que recibe la cultura popular recibe la poesía y la música creo profundamente a mí me tocó ser fundador del tren cultural que recorrió la provincia de Buenos Aires en la época de la gestión y en ese tren cultural cada vagón nosotros íbamos inaugurando pueblos que estaban después de menemismos muertos pero cuando le decíamos le explicábamos que iba a pasar por ahí el tren con estos pueblos del interior que son extraordinarios el mismo pueblo se encargaba de reestructurar y restaurar la estación que había estado abandonada y hasta ahí llegábamos con un acuerdo con no me acuerdo de la empresa de Trenas cual era Ferrobaires creo que se llamaba ahí llegábamos con el tren y cada vagón tenía un género cultural distinto había en uno biblioteca en otro bajaban los titiniteros nosotros llevábamos música y en el mismo pueblo en la misma estación restaurada ponía sus ferias de artesanías productos de ahí e intercambiábamos con los los músicos locales los poetas locales una cosa extraordinaria fue y muy numerosa porque a un pueblo que nosotros convocábamos venían todos los puestos de alrededor hemos llegado a poner más de 50 mil personas en una plaza de pueblo ¿por qué te comento esto? porque yo llevía a la que era soprano del teatro argentino en esa época entonces me dijeron vos estás loco vos contrataste a Tarragó para que vaya y toque su chamamé que levantan a todos los pueblos y te llevas a la flajita que me reservo el nombre porque por ahí ya no le gusta le comente que era del teatro argentino y yo la llevé y vos venís cantar porque había una subestimación también del paisano del pueblerino por parte de aquello que construimos entre y cuando le llega el turno a ella le digo bueno vamos a cantar y yo que canto que les doy lleno a reventar porque había llevado no me acuerdo no era Tarragó el que había ido en esa oportunidad porque iban todas iban Mariano Farías Gómez todos números uno entonces así una cosa arrancá con ópera evita un silencio que hasta las estrellas estaban calladitas mató la flaja tocando la perivista cuando terminó una ovación reitero más de 50.000 personas en un campo quiere decir que si la ópera les entró a través de una voz de una garganta de estas que llegan nada más que la gente con algunas ideas las elitistas ella llegó y la gente la recepcionó perfectamente es decir a partir de ahí que me dio la gran lección yo sé que a través de la poesía llego mucho más lejos en el alma en la conciencia y en la razón de la gente que un estúpido político que dice discurso por radio y ni siquiera por televisión estoy convencido de esto y más encima me acompaño a la guitarra bueno vamos con una más una más para cerrar eligen una a modo de cierre yo voy a voy a leer una de él bueno o él también escribe escribe bien bueno si 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 se llama instrucciones para ser felices mira bien de carlos sortilo y yo estaba pensando que lo más peligroso que tiene la cultura es que la gente lo disfruta pero totalmente totalmente vamos justo con esta solo te hace falta comida vestido agua vivienda trabajo salud educación y justicia de todo lo demás podes elegir lo que quieras pero con una estricta prohibición no vas a privar a nadie de comida vestido agua vivienda trabajo salud educación y justicia arregla tu vida y la del resto de la humanidad de acuerdo con estas instrucciones y ahí si serás feliz así de simple es el asunto así de simple así de simple bárbaro muchachos me hacen poner voz de hombre bueno pero yo trabajé en locutor un tiempo ahora ya tengo la voz gastada pero me hace recupir la memoria tengo uno mirá este es hermoso porque hace poquito yo no no me perdí desde el 25 de mayo de 1973 uno más uno más mirá la hora si Tito ya está vamos acá cierro con esto con eso dedicado a todos mis amigos compañeros y a aquellos que quiero del orgullo gay bueno y se llama así Los Putos aquel día 25 de mayo de 1973 el más feliz de mi vida militante con Allende y Dordicós en el balcón de la Rosada en la plaza de Perón colmada de pueblo los oí entonando el himno nacional con firmeza y emoción juntos y abrazados cantábamos felices la marchita ahí debajo de un cartel enorme que decía unidad básica a los putos de Perón supe de su militancia barrial supe de su martirio durante el terrorismo de Estado todavía están presentes todavía dan la batalla todavía milita gracias compañeros son el orgullo gay grande grande bueno muchachos queremos ir a verlo cuando estén la presentación invitaremos ahí hagan la extensión la invitación a la gente de la radio y nosotros vamos a presentar por supuesto muchas gracias gracias por venir por las palabras gracias a ustedes gracias a ustedes no gracias me sentí súper cómodo imagina viste después se te fue la edición lo único positivo que me dejó en el desenvolvimiento ciudadano esta política de mierda que nosotros sufrimos el caradurismo bueno eso es muy crítico pero en realidad suelo ser más crítico todavía si dice cosas peores el mundo es de los audaces ah y esa es su frase si todavía no encontré el mundo pero esto es parte del mundo gracias muchachos que no gracias a ustedes gracias muy bueno vicky gracias